En este vídeo te voy a mostrar cómo podés mejorar tus reflejos utilizando el efecto desenfocar en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y acá tenemos este trabajo que lo comenzamos a realizar en un vídeo anterior que te lo voy a dejar arriba a la derecha si vos lo que querés es hacer un recorte perfecto. Aquí podemos ver que tenemos una máscara, si aprieto mayúsculas sobre la máscara puedo ocultarla y vemos que ahí hay todavía la sombra, hay varias cosas. Yo voy a estar trabajando con mi objeto ya recortado. Vamos a acomodar este objeto para poder hacer el reflejo por debajo. Para eso lo primero que voy a hacer es ya aplicar esta máscara, voy a apretar el botón derecho y colocar aplicar máscara y esta capa la vamos a convertir en un objeto inteligente. Para eso podemos apretar el botón derecho y convertir en objeto inteligente. Esto me va a permitir achicarlo con total tranquilidad sabiendo que si me paso del tamaño cuando vuelva a su tamaño original no voy a estar perdiendo píxeles. Básicamente por eso en este momento creé un objeto inteligente. Y vamos a ponerlo más o menos por aquí que creo que va a quedar muy bien. Enter para aplicar. Vamos a preparar nuestro fondo para que tenga algún sentido, para que tenga alguna lógica el reflejo que vamos a realizar. Porque si tenemos un fondo que es completamente blanco, a veces cuesta un poco creer como que está posado sobre una mesa por ejemplo. Es muy importante crear ese fondo. Vamos a crear abajo de la capa del reloj una capa nueva de degradado. No importa el degradado que tengamos acá realmente porque lo vamos a crear nosotros mismos en este momento. Vamos a asegurarnos de que esté en lineal, 90 grados, 100% de escala está bien y puedes colocar también tramado que suele quedar muy bien para que no se que generen banding. Vamos a apretar donde dice degradado. En la posición de arriba a la derecha vamos a elegirlo y la opacia la vamos a poner al 100%. Entonces vamos a tener básicamente blanco. Si no tenés blanco le das un clic al primero, apretas abajo donde está el color y lo colocas blanco. Y lo mismo con el otro de abajo. Elegís el color blanco. Y vamos a agregar un puntito más donde vamos a tener básicamente el horizonte. Así que voy a crear un punto de cualquier lado haciendo clic justo por debajo de la barra y voy a elegir un color que sea no negro pero tirando oscurito. Luego después vamos a poder volver a modificarlo. Vamos a dejarlo más o menos por acá y le voy a dar OK. Y voy a cambiar estos puntos de los costados para principalmente este punto lo que va a hacer es que ese esfumado entre el blanco y el gris sea mucho más notorio. Así que vamos a ponerlo un poquito más para abajo. Una vez que ya tenemos nuestro degradado ya no podemos dar cuenta más o menos donde tendría que ir ese color. Y aquí también el blanco lo puedo tirar un poquito más para acá. Si en algún momento te pasa lo que me pasó a mí es recién que creé un punto de más directamente apretas y lo tiras para abajo que desaparece. Vamos a hacer que el ángulo, que el ataque en ese esfumado sea aún más grande. Y también lo que puedo hacer es en la parte de arriba voy a tener el blanco más cercano y en este otro punto voy a crear también uno de este lado de también un color gris para tener como un esfumado desde arriba también. Entonces tenemos OK. Tenemos la pared y el piso en donde es un poquito más oscuro. Igual ahí está muy fuerte. Yo le voy a dar OK. OK. Y como por debajo tengo una capa de color uniforme blanca no va a haber ningún problema en bajarle la opacidad para que no esté tan marcado. Entonces ya ahí estamos arrancando de un fondo más creíble. Vamos a ponerle 60%. Estamos arrancando de un fondo más creíble para hacer nuestro reflejo. Vamos a elegir el reloj y lo vamos a duplicar con CTRL J y a la capa que tengo abajo le voy a dar doble clic en el texto y le voy a poner reflejo. ENTER. De esta manera trabajando de forma más organizada podemos evitar luego marearnos con tantas capas. Y vamos a apretar CTRL T para transformación libre. Me va a aparecer automáticamente un punto que tengo acá. Este es el punto de pivoteo. Si a vos no te aparece asegurate de arriba a la izquierda que el tilde esté marcado. Y lo vamos a llevar directamente apretando y arrastrándolo a este punto que se va a magnetizar automáticamente. Entonces cuando yo apriete el botón derecho y seleccione voltear vertical se me va a ver reflejado ese reloj. Y ya tenemos aquí algo que nuestra vista nos dice que es un reflejo. Pero tenemos que perfeccionarlo un poquitito más. Lo primero que vemos es que por lo general los reflejos a medida que se va alejando del objeto va como desvaneciéndose. Así que le vamos a agregar al reflejo, esta que tenemos aquí, le vamos a colocar una máscara. La máscara recordemos que trabaja de la siguiente manera. Cuando está pintado de blanco se muestra lo que está en el contenido de la capa y lo que está pintado de negro se oculta. Así que en este momento está todo de blanco y si yo agrego un degradado aquí con la herramienta de degradado que es la primera de todas. Teniendo elegido los colores por default digamos los predeterminados. Si no te aparecen puedes apretar en este icono que te va a aparecer el blanco y el negro. Aquí arriba vamos a tener otro degradado en donde le vamos a elegir si no te aparece así de forma predeterminada. Apretas y elegís en los básicos que vas a tener el primero que te lo va a hacer como resultado de los dos colores que tenés en el frontal y en el de fondo. Le damos ok. Y asegúrate también de elegir el primero que es el lineal. Entonces en la máscara si yo creo un degradado de blanco que es el frontal a negro. Puedo apretar la tecla mayúscula para que me salga verticalmente. Voy a tener este degradado. Y por qué abajo no se ve y arriba sí. Porque si aprieto AL sobre la máscara puedo ver que esto está negro. No se ve. Aquí arriba hay un gris. Se ve con cierta opacidad y a medida que va hacia los blancos se ve completamente el contenido en la capa. Vamos a apretar AL nuevamente sobre la máscara. Teniendo la máscara seleccionada lo voy a hacer de vuelta porque yo quiero que empezar desde más arriba para que ya algo más arriba todavía, algo de las patas vayan desapareciendo. A ver algo así. Lo podés hacer todas las veces que quieras hasta que estés conforme. Perfecto. Yo creo que ahí va a estar muy bien donde tengo cierta transparencia aquí arriba. y cierta transparencia aquí abajo. Como decíamos antes la mejor manera de perfeccionar esos reflejos es a través del filtro desenfocar. Entonces me voy a asegurar de que esté la capa seleccionada y no la máscara. Y voy a ir a filtro desenfocar desenfoque rectángulo. Y ahora le vamos a poder agregar un cierto desenfoque. En este momento 60 píxeles me parece un montón. Esta metodología de enfoque le da como cierto como que se rompe para los costados y de arriba para abajo. Así que le voy a dejar este desenfoque. Vamos a darle OK. En este momento le estoy dando 15 píxeles. Aquí podemos ver que este desenfoque genera cierto como fantasma para los costados y de arriba para abajo. Para mí queda muy bien para los reflejos. Y como trabajamos con una capa inteligente, el filtro es inteligente. Si en algún momento desearíamos cambiar esa configuración de desenfoque, podríamos hacer doble clic y modificar nuevamente ese desenfoque. Yo no lo voy a hacer así que voy a apretar cancelar. Como estoy trabajando con un desenfoque, a mí me gusta agregar un poco de ruido para que no quede tan perfecto. Así que vamos a agregar un filtro de ruido. Vamos a poner aquí ruido, añadir ruido. Puede ser uniforme o gaussiano. Vamos a probar con el gaussiano. Puede ser monocromo o cromático con varios colores. Yo lo voy a dejar cromático, me gusta más. Y voy a bajar, claro está, lo voy a dejar apenitas. Creo que le voy a poner uniforme que va a quedar mejor. Uniforme, cromático. Perfecto. Le damos OK. Y vamos a aprovecharnos de la máscara, de los filtros, que actúa de la misma manera. Si está de blanco, se muestra los filtros, todos los filtros inteligentes, no por separado. O sea que si yo pinto de negro, voy a ocultar tanto el ruido como el desenfoque. Vamos a hacerlo en este momento a través de la herramienta degradado. De blanco a negro. De mostrar a no mostrar. Así que yo quiero que se muestre abajo y se oculte arriba. Así que lo voy a hacer al revés. Voy a apretar desde acá y llevándolo más o menos ahí, pasándome. Quizás es demasiado poco. Así que me voy a, lo voy a hacer más abajo. No, al revés. Lo voy a hacer más arriba. Ahí está. Para que el desenfoque, de esta manera, en la parte de arriba se va a ver mucho menos el desenfoque y el ruido, que en la parte de abajo se va a ver mucho más. Ahí podemos ver sin los filtros y con los filtros. Realmente queda mucho más natural. Parece mucho más que está sobre una superficie. Lo último que nos quedaría cada vez que hacemos un reflejo, si esto está sobre una superficie, esto está reflejando una sombra. Así que vamos a hacerla, esa sombra. Esa sombra va a estar por arriba, el reflejo. Así que voy a crear una capa. Mejor voy a crear dos, porque la voy a hacer en dos partes. Le vamos a colocar a la de abajo sombras, patas, porque va a ser la sombra de las patas del reloj. Y el de arriba va a ser sombra general. Entonces, en la sombra de las patas me voy a acercar. Vamos a tomar un color negro con un pincel. Le voy a poner un flujo del 10%. Lo que hace el flujo es que, mientras que voy pintando, va tirando tinta constantemente. Entonces, si yo pinto y sigo pintando sin levantar, en mi caso sobre la tableta digitalizadora, voy a seguir agregando pintura. Y vamos a pintar acá, así. Perfecto. Lo voy a hacer de vuelta. Bien. Y voy a hacer lo mismo de este lado. Si me sale. No, nunca me sale. Nunca sale de una. Bien. Y voy a, con un pincel un poquito más grande, completar esa parte de ahí. Y en la sombra general, con un pincel un poquito más grande, voy a agregarle algo de sombra, que empieza desde adentro y se va hacia afuera. No me termina de gustar, pero bueno, vamos a utilizar el borrador, la herramienta borrador. Con un tamaño bastante grande. También estoy teniendo un flujo del 10% y voy a eliminar un poco de por acá. Ahora me está gustando más. Estas dos sombras las voy a seleccionar con la tecla control. Selecciono también las patas y la voy a agrupar. Y esto, doble clic sobre el grupo y le vamos a poner sombras. Ahora sí, tengo acá el grupo que voy a poder bajarle la opacidad. Y si necesito, voy a poder también en las patas, por ejemplo, que quizás es demasiado, bajarle un poquito también de opacidad. Así puedo controlar las dos. Ahí tenemos la sombra, quedó bastante bien. Y de esta manera entonces pudimos perfeccionar nuestro reflejo utilizando el efecto desenfocar. Te voy a estar mostrando el antes y el después de esta edición en Photoshop. Muchas gracias a los que compraron el curso de Photoshop y a los que deciden ser Patreon y a otras donaciones, ya que es por ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día.